La Universidad de Cantabria captó casi 22 millones de euros para investigación en 2019, un 5% más que el año anterior. Claramente indica una consolidación de la calidad y de la productividad investigadora en nuestra institución. Uno de los datos más importantes es que la universidad ha captado cerca de 22 millones de euros en fondos de investigación. Eso significa un incremento superior al 5% con relación al año anterior y, por lo tanto, todo ello nos indica que estamos en el camino de que la investigación siga siendo un elemento absolutamente clave de nuestra actividad. Los datos indican que alrededor del 20% de la totalidad del presupuesto de la Universidad de Cantabria es debido a esta captación de fondos de I+.D. Esto nos coloca muy por encima de la media española y nos alinea realmente con las mejores universidades europeas. La captación de fondos en convocatorias europeas con 7,4 millones de euros supone, por primera vez, la principal vía de financiación de la UC en investigación. Uno de los resultados más relevantes es el componente de esos 22 millones de euros que corresponde a fondos provenientes de la Unión Europea. Casi un tercio de todo el dinero captado por investigación en la Universidad de Cantabria durante el año pasado proviene de esos fondos europeos. Esto tiene un significado, por un lado, en cuanto a la calidad, puesto que esos fondos son muy competitivos, y también en cuanto a la estabilidad de la financiación de la investigación por parte de la Universidad de Cantabria. La OCE presenta también datos sobre productividad científica 2014-2018. Tenemos más de un 35% de publicaciones en el primer cuartil, en algunas ramas el 80% y el 70% en tres de las ramas de conocimiento en publicaciones del primer cuartil.